buenos días gente mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez con el capítulo 39 si vamos a seguir hablando de procesos ya estamos súper enganchados con los procesos vamos a curso elixir vamos a como era que te llamabas ping pong se acuerdan el ping pong que habíamos hecho bueno y qué vamos a hacer vamos a ejecutar esto y a ver algunas cositas sí como que si lo pongo bien me anda mejor verdad bien ahora se limpiar acá ping pong te recordarán llamamos a la función estar y empieza ping pong ping pong ping pong de forma indefinida ahora vamos a hacernos una pregunta qué pasa si tanto el proceso ping o el proceso pong mueren si llega a fallar que puede llegar a pasar con eso si vamos por ejemplo a abrir vamos a caminar vamos a matar un proceso sí para ver qué es lo que hace si cuando muere para eso podemos decir bueno a ver vamos a enviarle primero que nada una señal si el proceso ping y decirle che te voy a matar básicamente si acá y vamos a decir procesos en after esto me permite a mí si enviar un mensaje después de cierta de cierto tiempo si yo le puedo decir acá por poner un ejemplo le voy a mandar al proceso ping si qué mensaje le voy a mandar con el mensaje boom si después de cuánto tiempo y se lo vamos a mandar después de cinco segundos está bien obviamente si yo esto recompiló si lo vuelvo a ejecutar no va a pasar nada y explico por qué a ver ping pong punto start a esta altura ustedes ya lo deben de saber si esperamos cinco segundos van a ver que no pasa absolutamente nada creo que ya han pasado cinco segundos pero bueno vamos a abrir ping si y vamos a ver acá que no pasa nada porque porque recibe el mensaje boom si lo está recibiendo lo que pasa es que no lo está procesando se entiende por lo cual donde cae ese mensaje y cae acá donde dice todo el resto de los mensajes en el guión bajo cuando cae acá simplemente lo ignora y vuelve a ejecutarse la función ping si en este momento no estamos procesando ese mensaje bueno vamos a procesarlo vamos a decir a caché mira a ver si a vos te llega el mensaje boom lo que quiero que hagas es simplemente que salgas y le vamos a pasar a cada un átomo cualquiera que nosotros digamos chau por ejemplo si verdad volvemos esto vamos a guardar todo vamos a volver a ejecutar vamos a poner ping pong punto start vamos a ver qué pasa después de cinco segundos bien perfecto vean que acá ya me dijo che haber terminó si el proceso con y de 154 que es el proceso ping bien la razón echado vean que el átomo me lo toma como razón de salida si sea tomo puede ser cualquier cosa pero siempre obviamente intentemos que explique por qué reventó si qué pasó acá el único proceso que ha muerto es en este caso es el proceso ping pero el proceso pong si es medio chistoso hablar así pero bueno el proceso pong sigue funcionando ok y por qué pasa eso bueno pasa eso simplemente porque los procesos no comparten memoria si no comparten datos la única forma que tienen de compartirse datos es a través del paso de mensajes sí y si el proceso pong en este caso envía mensajes a ping y ping no responde ponga seguir enviando y enviando mensajes y no le va a importar que no responda ping se entiende por eso es que nosotros necesitamos una forma de enlazar procesos juntos ok de decir che mira que la realidad perdón yo había hecho unas modificaciones acá y era spam no eres para un link sí vamos ahora sí ejecutar de nuevo la realidad es que nosotros necesitamos una forma de enlazar los dos procesos juntos si vean que acá directamente se detuvo sí y no me dijo en ningún momento che sabes que murió ping simplemente programa se detuvo yo no sé por qué se detuvo pues si yo tengo 20 procesos o 100 o mil o la cantidad que tenga y se detiene de esta manera y yo la verdad que voy a tener que andar depurando viendo a ver qué proceso falla no me arroja ningún tipo de información ni nada por el estilo sí entonces qué es lo que necesito hacer yo bueno necesito enlazar ping y pong juntos sí para que para que si le pasa algo alguno de los dos procesos el otro proceso se entere y actúe en consecuencia sí bueno como lo hago lo que acabamos de ver con spam link sí vamos a poner acá bien acá sí y vamos a recompilar esto volvemos a ejecutar y ahora vamos a ver que se detuvieron ambos procesos sí el tanto el proceso ping como el proceso pong murieron ahora y ahora sí me tiro una razón y me dice exit desde el pit tanto 159 en este caso y la razón es chau antes me había tirado este cartel pero bueno porque estábamos usando la misma función spawn link sí ahora bien qué es lo que hace spawn link bueno básicamente me conecta procesos sí yo podría lanzar un proceso como spam sí y después puedo decir che mira sabes que proces punto link sí en este caso ping y voy a decir mira quiero linkear acá en este caso ping verdad también quiero linkear pong y qué va a pasar bueno el proceso ping pong sí en este caso el proceso ping pong cuando inicie va a decir bueno a ver si falla perdón cuando inicie va a enlazarse con ping y con pong y va a recibir los mensajes de estos dos si no este tipo de mensajes sino los mensajes de errores los mensajes que el sistema le envíe ustedes recordarán que si nosotros hacíamos process punto eeeh links si y acá le ponemos self perdón process punto info vamos a ponerle self y el átomo links me daba todos los enlaces en este caso de ix si que tenía estos enlaces que vemos acá los logramos con process punto link process punto link o si no queremos repetir código como en este caso simplemente podemos poner un spawn link y listo si esto nos va a permitir a nosotros como dijimos si falla un proceso nos vamos a enterar porque como están enlazados el ixir lo que hace es propagar el error a todos los procesos enlazados ¿se entiende? de ese modo no me quedan procesos huérfanos corriendo en la memoria ¿si? listo vamos acá vamos acá ping pong punto start perfecto ahora bien ¿qué chiste tiene? ustedes se estarán preguntando che mirá está todo bien yo me entero de que se murió un proceso pero me mata todo ¿si? me mata tanto ping como pong mata todos los procesos e incluso me mata el módulo ping pong entonces ¿qué chiste tiene? ¿si? o sea yo prefiero que muera un proceso y que no muera todo el sistema pero necesitas una forma de enterarte ¿bien? ¿cómo vamos a hacer ahora? digamos que a ver digamos que digamos que vamos a refactorizar un poquito el módulo ping pong ¿si? y hay una función que a nosotros nos permite atrapar ese mensaje de salida ¿si? este mensaje que nosotros vemos acá que dice exit from bid ¿si? y la razón nosotros podemos atraparlo para que no me mate todos los procesos ¿si? y podemos actuar en consecuencia ¿cómo se puede hacer eso? bueno activando un flag de los procesos que lo podemos hacer con process.flag y en este caso le vamos a decir mira trap exit ¿si? va a ser true ¿qué significa? atrapa el mensaje de salida ¿verdad? bueno vamos a ver en este caso acá llamemos un un recite ¿si? a ver ¿cómo podemos trabajar con eso? nosotros sabemos que tenemos exit el process.id el process.id y el mensaje en este caso vamos a decir bueno mira cuando yo reciba exit ¿si? cuando yo reciba el process.id en este caso el pid y cuando yo reciba un mensaje es porque yo ya sé que el proceso murió que algún proceso murió ¿si? entonces vamos a poner acá io.inspect y vamos a inspeccionar el process.id y vamos a inspeccionar el mensaje ¿verdad? ¿para qué? y para saber qué proceso fue el que murió ¿si? vamos a recompilar esto y vamos a volver a iniciar ¿si? juego iniciado chau vean lo que me pone acá pid es el 240 ¿si? me atrapó la salida chau fue el motivo por el cual terminó el proceso y acá me volví a tirar juego iniciado porque es la última ¿cómo es? la última expresión ¿no? de la función bien bueno ya sabemos atrapar procesos ¿qué estaría bueno hacer? y bueno en la realidad creo que estaría bueno es que si se muere un proceso y se levanten los otros ¿no? que si se me mueren todos los procesos que se vuelvan a levantar eso estaría bueno eso es lo que yo quisiera hacer vamos a intentar hacer eso a ver cómo lo podríamos llegar a hacer primero para esto vamos a refactorizar un poquitito ¿si? vamos a decir una función acá vamos a llamar a una función ¿si? que sea make process que esta función va a ser la encargada de generar estos dos procesos ¿si? y devolverme los process id ¿verdad? vamos a poner def acá make process parámetros no vamos a recibir porque en este caso yo ya sé que procesos quiero iniciar entonces simplemente lo pongo acá ¿si? ahora bien necesito una forma de retornar estos dos procesos bueno lo puedo hacer con una tupla ¿verdad? y vamos a poner ping y vamos a poner pom ¿si? perfecto esto ya me está retornando los procesos ¿qué necesitaría hacer ahora? bueno arrancar ¿si? necesitaría un método run que tome que tome esos dos procesos y empiece a enviarle señales ¿verdad? sabemos que con pipe puedo poner algo como run y acá vamos a hacer run que me va a tomar una tupla ustedes recordarán el operador de pipe ¿si? toma la tupla ¿con qué? con ping y con pom ¿ok? obviamente si le pongo def esto va a funcionar mejor ¿no? uy un segundo def run los parámetros van a ser ping y pong ¿si? bueno ¿y qué tenemos que hacer en run? y en run podríamos decir bueno a ver vamos a enviarle a ping un mensaje ¿cuál era el mensaje? ¿ustedes se acuerdan? ping y qué le teníamos que pasar en este caso pong ¿se acuerdan de eso? ¿verdad? lo tenemos acá ¿si? vamos a borrar esto ¿qué más tenemos que hacer? bueno vamos a enviarle después de cinco segundos ¿si? el mensaje boom al proceso ping ¿si? y qué más tenemos que hacer bueno y vamos a mostrar ya que estamos esto que dice juego iniciado lo vamos a mostrar acá ¿si? dentro de la RAM ¿bien? ya tendríamos bastante refactorizado todo esto ¿si? lo único que tendríamos que hacer ahora es simplemente capturar porque acá vamos a ponerle un resale ¿si? do ahora tenemos que capturar el evento exit ¿si? recuerden los procesos están vinculados cuando uno recibe exit ese mensaje se propaga al resto de los procesos vinculados ¿si? por lo cual yo acá pongo exit ¿si? y la verdad es que no me interesa el proceso ID ni tampoco me interesa la razón yo sé que si recibo exit este es porque algo malo pasó algún proceso terminó y también se mató todo el resto de los procesos ¿si? entonces ¿qué es lo que debería hacer? simplemente bueno llamar de forma recursiva start ¿ok? ¿por qué? porque si me vuelvo a llamar de forma recursiva vuelvo a activar el flag para atrapar la salida el mensaje de salida vuelvo a crear los procesos vuelvo a ejecutar los procesos y vuelvo a entrar en el ciclo para leer los mensajes de los procesos cuando algo muere lo vuelvo a iniciar ¿si? por ahora esto sería así de sencillo ¿bien? vamos a intentar a ver si esto funciona recompile ping pong aspecto reserved word end y eso seguramente me pasó acá y esto me sobró y ahora no sé si esto está andando también bueno vamos a intentar a ver vamos a poner aquí una utilidad que es mix format ¿si? me está diciendo que hay palabras bueno a ver def start receive do bien perfecto y termina y termina start el end del receive el end del módulo ping pong este está de más y ahora sí vamos con recompile de vuelta funciona y vamos a hacer un ping pong punto start a ver qué pasa qué pasa si muere si ya de entrada estamos viendo que acá me está mandando dos mensajes y de vuelta juego iniciado ¿si? ¿ven? atrapó básicamente lo que esto acaba de hacer atrapa el mensaje de salida y vuelve a ejecutar todo de nuevo ¿si? esta es una de las formas más pero más primitivas de trabajar con el lenguaje o con Erlang básicamente ¿si? ¿por qué hay dos? porque no mata a ningún proceso simplemente llegó la señal acá y a mí me dice hey escuchame ¿querés matar el proceso? ¿si? esto está esperando que yo mate el proceso ¿si? pero no lo está matando él ¿se entiende? vamos a tratar de corregir eso en este momento a ver nosotros tenemos acá start ¿si? y ahora sí puedo tomar el process ID de lo que murió y poner process punto exit ¿si? le vamos a poner pid ¿y qué motivo le ponemos? ¿si? alguna razón le ponemos chao ¿si? así ya tenemos el mismo átomo ¿verdad? ahora sí vamos a volver a ejecutar y vamos a ver qué pasa bien ping pong punto start ahora sí ping pong ping pong ping pong murió de vuelta y volvió a iniciar ¿si? muestro esto porque es una forma si bien es muy primitivo es una manera muy primitiva hay formas mucho mejores de hacer porque acá estamos repitiendo código estamos haciendo un montón de cosas malas ¿si? pero ¿qué nos permite ver este ejemplo? bueno básicamente es que nosotros podemos atrapar las señales de salida ¿si? y podemos actuar en consecuencia también nos deja ver ¿si? cómo podemos matar un proceso cómo podemos terminarlo con process.exit cómo podemos en este caso enviar un mensaje después de X cantidad de milisegundos ¿si? y básicamente cómo sería todo el ciclo de vida de un proceso desde que lo iniciamos acá ¿si? hasta que lo matamos también podemos ver cómo se enlazan los procesos y por qué es necesario enlazar los procesos recuerden que si nosotros no hacíamos un spawn link o un process.link ¿si? no podíamos enlazar y no podíamos enterarnos de si algún proceso fallaba ¿si? ¿por qué funciona esto? ¿por qué pasa esto? bueno porque normalmente en elixir nosotros trabajamos con muchísimos procesos pero con muchísimos procesos entonces esos procesos los solemos agrupar en grupos lógicos ¿si? en este caso grupo lógico si yo tengo un módulo de ping pong y sería que tenga dos procesos ping y pong y que funcionen básicamente de modo relacionado si un proceso llega a fallar bueno que el otro proceso sea el que muere también e iniciar todo el módulo por completo ¿si? de este módulo no me queda de esta manera no me queda fugas de memoria o procesos ejecutándose indefinidamente en la memoria ¿si? yo me aseguro de que quede limpio el sistema limpio todo ese módulo y se vuelve a ejecutar de nuevo ¿si? quiero aclarar estos son fundamentos del lenguaje esto no es el modo en el cual nosotros lo vamos a trabajar para esto existen los supervisores ¿si? los supervisors de OTP y vamos a trabajarlo normalmente con eso pero este sería una forma muy primitiva de supervisor ¿si? lo dejamos ahí nos vemos en el próximo capítulo hasta luego ¡Gracias!